Mi nombre es General Covillán, soy Climate Champion desde el 2011 hasta la actualidad por el Climate Generation, proyecto del British Council. Soy Field Place International por la NASA desde el 2010 hasta la actualidad. Mi motivación hacia ti es para que aquellas empresas que construyan juguetes se aboquen a esta nueva campaña que estoy lanzando en cuanto a un proyecto que se llama Transformación Hemoférica, el árbol portátil, de manera tal de que este tipo de juguetes se fabriquen y se distribuyen a nivel nacional en mi país, ya que mi país está en crisis económica y es una forma de motivar y darle recreación a los niños de mi país y a los niños también a nivel global. Mi nombre es General Covillán, soy ingeniero de petróleo, activista y científico venezolano. Gracias.